chivas y tigres se enfrentan en partido de la jornada 13 de la apertura 2024 de la liga mx femenil dale like al vídeo si crees que chivas ganará el partido y comenta si crees que las amazonas ganarán no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo chivas son el octavo lugar de la tabla general y la realidad es que las rojiblancas están por debajo de las expectativas apenas están en lugar de liguilla con 20 puntos pero han dejado mucho que desear además ese 7 a 0 que les propinó el américa les afectó muchísimo las amazonas están en la cima de la tabla general pero no pueden aflojar en ningún momento pues apenas dos puntos atrás vienen las tusas del pachuca son las mejores en la defensiva apenas con tres goles recibidos en su portería y si por si fuera poco son las terceras de mejor ofensiva el pronóstico para este partido es un 2 a 1 a favor de chivas dime en los comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol este partido lo podrás ver totalmente en vivo por foxes por en méxico y en eeuu por telemundo deportes el chivas versus tigres lo podrás disfrutar el domingo 29 de septiembre a las 7 5 pm méxico y en eeuu a las 6 5 pm tiempo del pacífico y a las 9 5 pm tiempo del este y y y y y